Estamos muy contentos con la organización de este concurso, que se va a desarrollar en 10 por la mañana hasta la tardecita. La verdad, una respuesta muy importante del lado de la gente, que eso nos pone muy contentos, porque la idea de esto es que salga algo lindo, que podamos divertirnos y que podamos dar una mano también a la comisión. Nosotros este año estamos entregando 2 millones de pesos en premios. Es una suma, para nuestro concurso es una suma importante, porque bueno, es un concurso que tratamos de ir de menor a mayor, hace un par de años que viene creciendo y bueno, de a poquito vamos tratando de mejorar los premios. Se hace en Mar de Ajón, desde la calle Yunque hacia el sur, que va a ser este año la cancha de competencia. Vengamos que esto lo hacemos por una cuestión sentimental. Es nuestra fiesta, tratar de defender de nuestro rinconcito, donde podemos dar una mano. La verdad que esta es la primera vez que me toca a mí encabezar, porque ya somos un equipo, pero yo soy la cara visible de un equipo de que estamos tratando de que esto salga lo más ameno y más divertido posible para todos. Más allá de la competencia en sí, ¿no? Y los premios. Aparte de organizarlo, lleva muchas horas de organizar y de hablar con la gente. La gente siempre tiene seguridades y esas cosas, entonces lo que esto conlleva es mucho tiempo de oído, digamos. Hay que hablar con la gente, explicarles. La gente siempre está temerosa del clima, es una cosa normal. Este año al correrse la fecha, por el tema de la segunda vuelta de las ediciones, nosotros nos fuimos mucho más para diciembre. La gente tenía miedo por si hay mucha afluencia de turismo, que la playa puede estar cargada de gente que quiere bañarse y esto. Entonces todas esas cosas fue un año distinto, para hablar con los pescadores, para ir explicando y tratando de hacerles entender que va a estar todo contenido y va a ser una gran fiesta. Somos Radio Noticias.